¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo espacio en ECO TV. Como siempre, tratando de comunicar lo que están haciendo las empresas en materia de negocios, llegada a la gente, a los mercados, tecnología. Y en este caso estamos con el grupo Sojefi, que justamente son quienes producen el conocido Fram, como marca insignia, entre otras. Y con nosotros está Milker Altopiedi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. Muchas gracias. Decía esto porque por allí es más conocido el producto que a veces el grupo empresario, ¿no? Para la opinión pública. Mirá, Fram en Argentina tiene más de 60 años de trayectoria. Claro. Y para mí que soy nuevo en la compañía, si vos me decís una marca de filtros en Argentina, para mí la única siempre fue Fram. Claro. Hoy, desde adentro del mercado, te digo que, por supuesto, hay muchos players en este mercado, como habitualmente pasa. Pero la verdad que el nivel de reconocimiento de marca que encuentro por parte de Fram es de número uno, sin duda. Claro. Entonces, donde ahí aparece casi como un genérico, ¿no? Sí. Bueno, vos sabés que el desafío de muchas marcas, sobre todo en este tipo de productos, que quizá tienen un comportamiento entre la autoparte y un consumible, porque el filtro, el lubricante, tanto como el combustible, es algo que es diario o periódico de reemplazo dentro del vehículo. Pero siempre el desafío para todas las marcas es adueñarse de la categoría. Claro. Los que somos medio viejos nos acordamos de aquella marca de celulares que se había adueñado de un hombre. Y, bueno, Fram es un ejemplo bastante claro de eso. Pero eso también es un desafío para el gerente comercial y de marketing de posicionar seguramente la marca del grupo, ¿no? Como marca institucional. Si bien es conocido en determinados ámbitos, por ahí no sé si es necesario que la opinión pública sepa de dónde viene Sogefi, por ejemplo. Sogefi es un grupo italiano que hace muchos años incursionó en el mercado de la filtración y hoy se transformó en un líder mundial del mercado de filtración. Tiene otras unidades de negocios muy importantes como Eran Cooling y también la parte de Suspension Parts. Yo estoy específicamente abocado al desarrollo de la marca Fram y Purflux en Argentina. Pero es como decís, es un grupo internacional muy importante con un management muy desarrollado que está en Francia. El grupo es italiano, el management está localizado en Francia. Pero en Argentina, el branding por el cual nos reconoce el mercado históricamente es Francia. Y eso se vio en Automecánica, ese evento que se realiza periódicamente, en este caso en la rural. ¿Cómo fue el balance de eso? Respecto que ahí se acerca mucha gente. A ver las novedades, ¿no? Bueno, para mí fue una experiencia maravillosa porque para mí el mercado autopartista es prácticamente mi familia. Yo, entre varias empresas, hace más de 20 años que estoy en esto. Y poder haber ido con la marca Fram a eso que es la cuna del espacio autopartista en Argentina, fue un orgullo. Y realmente, como siempre, no nos decepcionó para nada la asistencia de público, la organización. Y desde Fram te digo, poder exhibir la marca, tener una presencia institucional en ese espacio, poder recibir a los clientes y mostrar las novedades que tenemos en términos de producto, fue excelente. Perfecto. Y ahí seguramente debe haber una comparación con lo que se hace a nivel internacional, o sea, se cotejan con seguramente proveedores de Brasil, de países asiáticos. Sí, nosotros recibimos por suerte la visita de todo el management de la parte de aftermarket, que estuvieron presentes allí, estuvieron viendo un poco el desarrollo de la marca que tenemos en Argentina. Y es como decís, el benchmark permanente que uno hace con otros fabricantes líderes a nivel global de otras líneas de producto. Entonces, el hecho de que Fram tenga el liderazgo en Argentina del mercado de filtración, no significa que nosotros estemos en un aprendizaje permanente con respecto a la modernización de la política de comunicación y, por supuesto, el lanzamiento de nuevas líneas de producto. Fram es sinónimo de tecnología y de calidad y de presencia en equipo original, y eso lo tenemos que mostrar. Ahora, en la Argentina hablamos justamente de las cuestiones de situación económica, escenario. ¿Cómo ha sido este 2018 y qué perspectivas para el 2019? Menuda pregunta, tenemos poco tiempo. Bueno, el 2018 ha sido bueno dentro de un escenario bastante complicado. A mí que me tocó hacer muchos business plan, uno se encuentra con que después con un forecast ajustado vas modificando un poco las expectativas de acuerdo a la evolución real de la economía durante ese año. Yo creo que a fines del 2017 nadie podía prever que durante el 2018 lo que venía como una inercia positiva de crecimiento del mercado se iba a terminar dando una recesión tan importante como la que hubo de la mano de la devaluación y la inflación que hemos vivido. Desde el lado de Fram, esto es un desafío. Nosotros tenemos que transformar una ventaja comparativa que hoy tenemos por el hecho de ser fabricantes nacionales y de tener un costo productivo muy competitivo hoy, lo tenemos que transformar en una real ventaja competitiva. No podemos esperar en una Argentina económicamente cíclica que las condiciones de hoy nos puedan empujar y seguir obteniendo un crecimiento solamente en base a la comparación con respecto a otros fabricantes que tienen que importar el material. Sí, eso se va diluyendo. Eso, lamentablemente, te lo digo, como una empresa que tiene una impronta productiva local muy fuerte, lamentablemente eso suele pasar que la devaluación hace que se tome una competitividad en un periodo muy corto de tiempo y a lo largo del tiempo eso se va perdiendo. El desafío claramente para nosotros es desarrollar un proyecto industrial competitivo en Argentina. Bien, ¿y para el 2019? Y las expectativas creo que son mejores. ¿Año electoral no importa? Los años impares suelen tener esa ayudita pero tampoco podemos esperar que el contexto nos impulse. Nosotros tenemos que tener políticas y estrategias propias de la compañía donde claramente el desarrollo de nuevos productos es algo que estamos encarando muy fuertemente, colocando recursos específicos en ese segmento y por otro lado sí, reforzar el canal de distribución porque tenemos la red de distribución más sólida y estamos trabajando junto con ellos para emprender un camino para recuperar posiciones y crecer cada vez más en el mercado. Con respecto a su público, seguramente son los mecánicos, digamos, que son los que cambian los filtros. ¿Hay alguna comunicación especial para estos líderes de opinión dentro del mercado? Nosotros cada vez que diseñamos una estrategia de comunicación le hablamos al que entendemos que es nuestro decisor de compra. Ese decisor de compra el que de alguna manera usa y recomienda la marca Fram es claramente aquel profesional de la mecánica o del servicio de lubricación que está acostumbrado a trabajar con productos líderes y con marcas de calidad. Ese es nuestro target objetivo. Claro, o sea que sin duda ahí todo lo que sea, el que esté en contacto con la gente porque el que va a cambiar el filtro, salvo que sea muy tuerca, no está muy al tanto de las marcas, ¿no? Bueno, la llegada al usuario final que realmente se interesa por marcas de filtros lo hacemos a través del automovilismo deportivo. Nosotros tenemos una asociación muy profunda, somos proveedores oficiales y estamos homologados como el filtro que usa el SuperTC 2000. Es la categoría de automovilismo deportivo. De hecho, Spataro estuvo por la feria rural, ¿no? Sí, estuvo ahí acompañándonos, tenemos una participación histórica con la gente del equipo Renault. Pero más allá de eso, nosotros proveemos de los filtros que utilizan todos los motores del TC 2000. Vos sabés que son motores ingleses, que tienen altísima tecnología y necesitan un producto de capacidad de filtrado para trabajar en ese nivel de exigencia. ¿Cómo? El usuario final que le gusta la carrera y que está asociado al tema de los fierros, conoce Fram. Y el resto de los usuarios reciben la recomendación de toda la comunidad de mecánicos profesionales que usan la marca. Perfecto. ¿Competencia? ¿Cómo estábamos? ¿La competencia extranjera? Mira, es lo que te decía. Nosotros tenemos que aprovechar una ventaja comparativa que hoy tenemos. Para un competidor que es importador directo, realmente hoy importar un material con un tipo de cambio alto como el que hoy tenemos en Argentina resulta bastante más costoso que hacerlo hace un año atrás. Pero no significa que eso sea la estrategia de posicionamiento de nuestra marca. Ya te digo, el desafío industrial para nosotros es transformar esa ventaja comparativa con una ventaja competitiva. Tenemos que ser productivos y tenemos que tener un ambicioso plan de cero accidentes y cero defectos en nuestra fábrica para poder posicionarnos como lo que somos. Un líder en el mercado de la filtración. Gracias, Milcar, por esta visita. Muchas gracias a ustedes. Hoy dedicamos justamente este espacio a Fram, o soy jefe, Fram, esta empresa que fabrica filtros y como ustedes ven también abastece a todos los corredores de TC2000. Gracias y nos reencontramos en otro segmento de ECO TV.